Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Primera ronda, captura el objetivo. Me llamo... Sí, pero es que no se escucha... Es que... No se oye, pues. No tenemos... No tenemos información. No tenemos información. No tenemos información. No tenemos información. Seguimos ambrar este. Nueve, dos, dos, uno... ¡Due un punto, cuatro! ¡No hay un punto! ¡No hay un punto! Ya tengo ulti Mucho mejor Voy a entrar Disculpenme No 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 ¡Vamos a mí! ¡Vamos! ¡Hola hermanos! Me sirve una experiencia para mí. De verdad, para mí no... Cuando una partida no tiene retroalimentación no... No tiene verdadero valor pues, no es como si... Creo que este Linger hubiera nunca jugado a Tornado, para que este es el primer Tornado de prueba Osea, no es lo mismo Ah, sí Pero desde el punto de vista de... A ti no, obviamente No, pero para ellos también pues, exacto Osea, desde el punto de vista mecánico y de posicionamiento y de game sense no... No avanza Si, si, si Si el juego no tiene retroalimentación y no avanza Debo que avanza También te di cuenta que... Que... ... avanzaban hasta nuestro respawn con los DPS el huido y la sombra, o sea, ni siquiera dejaban que... ... o sea, lo de avanzar hasta que se siguen matando Normalmente yo siempre veía eso con los tankes, yo siempre lo veía como DPS porque los DPS se mató Dos, uno... Disculpa por no avisar que venía Hay que tratar de hacer eso también Si el oponente nos deja avanzar hasta su respawn, no debemos dejar esa oportunidad, debemos aprovechar esa oportunidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ja, ja No pica no Ahí puedes seguir, Reaper Tienen 5 tanques, te vas a poner a vivir ¡Gracias al milagro de la Silvia! ¡Oye, Telen! Tú andate arriba, no importa que pierdas la ultima Ahora sin el Rang ¡Ya me lo cambié! ¡Y tú, capitán, no! ¡Helgú, shab, nigga! ¡La parainar sobre la opción! ¡No! Leir No, te dejo Jueces por el rojo primero, por el mono primero, las áreas primero y dejas a Reja y a la oriza de ultimo que tienen en su vida Ahora ven por el mono, el mono, el mono, el mono, tu lo mata, tu lo mata Ahora ven por el Ragnar Te arregueron las fucking Ragnar de mierda Al, te digo al, no tu vio más No, nosotros cometimos errores Llegamos con el Reaper de una vez, apena que vimos el montón de tanques Esa composición tan máximo popular es importante Y tenemos al Reaper, Manso ¿Ustedes van a jugar con? ¿O Queso Pan? Queso Pan ¿Ustedes quieren jugar con? ¿Coby? ¿Si o no? Me faltan 150 puntos para diamantes ¿Coby quieres jugar ranked? No quiero jugar solo porque... Jugar solo es peligroso Vamos a jugar ranked ¿Y yo no jugué? Me falta una persona Robby, en verdad necesito el micrófono si vamos a rankear ¿Puedes conseguir el micrófono ese que tu dijiste que tenía? El otro micrófono ¿A Robby? Por la hueá hueón ¿Por qué Erugiel está rankeando sin nosotros? ¿Por qué Erugiel está rankeando? No, me voy a terminar hace una carrera Espérenme, Juan Ya estoy terminando Ya te espero, Juan Orfe, ¿no vas a rankear? ¿Si? Se empuje ¿No? No 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 Voy a ponerme el vainita ese que tienen ustedes Pero player icon de Dallas para hacer un equipito probé el micrófono por favor al menos escribe si vas a buscar el micrófono hey me estás escuchando ahora si si ahora si se arregló ok no se está arreglando si pero porque suena en oro si no suena en discord eso es lo que te estoy diciendo viendo la pantalla de discord la pantalla de discord no reacciona reinicia el discord reinicia el discord reinicia el discord reinicia el discord ya sabe acá izquierda muy fuerte perdimos se le hizo otro equipóker allí se encuentra si era granmaster Siento otro nivel. Si, nos pasaron por encima. ¿Será que deja de jugar esta vaina? Mira ese Marco Dorado. Cuatro estrellas con Marco Dorado. También estamos viendo aquí en Descargué el... A Pretty. Puedes ver a la persona. Jacer, revisa no que tengas por alguna razón mi usuario bloqueado el micrófono. No, porque saldría muteado, Robby. Nadie te ha escuchado en toda la partida, Robby. Nadie te renuncia, Robby. Robby, nadie te ha muteado. Nadie te escuchó en todo el malo. Puedes preguntarle a Kubik o a Erwin. Hola, bebé. Hola, Erwin. Erwin, ¿ya saliste? Erwin, ¿ya saliste? Erwin, ¿ya saliste? Faltan... 3 minutos. Bueno, es un secreto que todavía se enteré. Chúpalo, Borja. Chúpalo. Que te hice de bien huequito cuando el señor viene. A mí me gustó, Fren, de verdad. A mí me encantó. No sé por qué se quejan. Estuvo rico. Un p***. Estuvo bien solo en la cámara. Creo que estaba jugando contra PP. Era un puro gran marco. No, contra Porc. Contra Porc. Un p***. Un p***. Un p***. Un p***. Un p***. ¿Quién? Si, además, hay que brigar... Eh... Rainbow. Un p***. 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 ¡Qué hombre! ¡Cuánto era la fucking perra esa que está ahí! ¡Vencha la barba! ¡Jajaja! ¡Está chota! ¡Marcado! ¡No sólo ulti! ¡Ahora ya se te va a aprender a moverte! ¡Ale a ver! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Ale a ver! ¡Soy sumo con el Payday! ¡Marcha! ¡Fuji no k-o-t! ¡Ale a?! ¡Ale a ver! ¡Que hombre! ¿Eres como un sordo o que...? ¿Qué? Ahí hayan a tu derecha hace rato. Y era ya el McCree. Pero me quedé como un sordo loco. Creo que era el hanto. Ahí hayan a tu derecha. Vamos a ver. Contacto con el enemigo. Está low. Sordo. 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 ¿Pero de qué? Merci. Ah, es que no tenemos healer. ¿Qué? 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 Esta es mi maldición. Con razón que no tenemos healer. Agu... Vengan a sus órdenes. Yo no voy a entrar. Volvido con gloria. No es que tiene su cuerpo. Estoy ocupado. Ay... ¿Dónde están todos? Cambiando de posición Por esto es de odio las políticas de contratos migratorios humanos Mata, mata, batalla, batalla Mata, mata, batalla, batalla ¡Muere, muere, muere! Mantengamos la carga en movimiento La carga se mueve con seguridad ¡En marcha! El rubio le gustó Le quedó un duro con su estilo ¡La 1-3! ¡Ah! ¡Ah! 26 segundos No puedo arreglar el disco Quiero probar que me sacas Igual en el Overwatch No existe nada Coge tu bomba Super bajo en el Overwatch Esto fue una jugada mas en verga de todas y me van a ponerse de Playodigain Coge tu Playodigain MVP Jajaja 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 El nivel esta muy disparejo ¿Quién es el mas abajo? Yo No, no es Herubi Si soy yo, estoy Estoy oro Yo estoy en Diamante Si tienes otra cuenta de Plat Yo te presto Herodotico Mala Pro Herodotico Jajaja Esta esta en 3300 Hago un Switch, creo que Cubis tiene la otra Y tu Robin que elotas? 1840 Sigue en oro Voy a hacer el cambio Soportaje en oro bajo tambien Ya te la pasé Julio Por Discord Si Lo de nosotros no es dulce Perú Bueno No 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 Si Ah No 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 Si, cuidado que me hacen la de Keeper Ey, no puede decir eso, estamos en stream La de Keeper Lo mínimo me importa que sea Family Friendly No, no sean, no sean xenofóbicos chicos Te odio, te odio Recuerda cuando se tiró a mi calle, el xenofóbico se salió de mi Ten 10 Roby, ¿en qué cuenta estás? Ya, ahora sí, creo que sí Ya se escucha, ya se escucha ¿En qué cuenta estás Roby? Ryujo Cubic Cubic no está en el grupo Cubic se desconectó Jaser121 1637 El numerito Esperate Jaser121 Hashtag 1637 No es la verdad No es hacer una vaina para estar muy bueno Pero es la verdad Jaser ¿Quién se pone a pelear en un torneo amistoso? Nadie ¿Quién se pone a pelear por Gwinton? Y lo que da risa es que hay un team full extranjero, mi team es mi tamericano Hay un montón, hay un montón Y el team de XIV de Europa Y el team de XIV de Europa Y el team de Meriana Y el team de Meriana Tiene que hay un panameño ¿Y qué estás hablando? El team de Roby Y que jueguen en Radio Panameño Pero si el torneo... O sea, el torneo amistoso Y Vladi es de Chiriqui Y no dicen... Vladi es de Verabo Es otro país también Jaser Jaser No me has invitado O ya entraste ¿No te invité? No, no, no No Aceptaste mi... Aceptaste mi prem... La voz de Roby Rage ofensito Estoy en automático Estoy en automático Es 2025 el Lela Que cool Julio... Deja que... Eruber juegue off-tan Que él está practicando off-tan Nada, be... No, yo... Yo fileo Esa vaina Yo estoy fileando Cabreo A Orphan y Link pueden jugar DPS Y Julio puede gilear con Roby Déjenme lo que haga ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que yo quiero jugar DPS? No sé... ¿Que te lo paso jugando Hanzo como en antes? Ah... Ya, está bien Si yo quiero jugar DPS, Jormes Te dejo jugar lo que tú quieras, papi No... Hey Julio, necesitamos un coach Ay, a la vida... No, desde hace rato, bro Te podemos pagar si quieres Ay... Ay... Vete ahorita el mejor Con Ay... Depende de cuántos días de la semana O sea, no sé cuántos vamos a durar Y cuál es el... El team El... Con Ah, pero para el torneo este Para el torneo Comic Con Ah... ¿Quién está...? ¿Quién me emplazaste? ¿Quién me emplazaste? Está Link... Está... Con esta clase de mentalidad nunca vas a ganar, Orphan ¿Oíste? Está Link... Está Tudic... Está... Tú y yo... Está Roby... Está... Erubiel... Y... No sé quién más está... No más bien... ¿Qué te hace pensar que vas a ganar? Con esa mentalidad nunca vas a ganar, Orphan Con esa mentalidad nunca vas a ganar, Orphan Para la batalla... No sé... ¿Qué mentalidad, vio? Yo nomás te voy a hacer una pregunta Te estoy diciendo que no vas a ganar con esa mentalidad, Orphan ¿Cómo? Ah, ya la vida... Se le cayó el internet... Si... Mami... Cancelalo... Ya te llegué... Todavía no se ha cancelado... Tienes 15 segundos... Pero ya aunque entre se va... ¿Serio? Aunque entre... No, no, no... Si entró... No, si él entra... Sigue... Tienes 15 segundos... Llegó... Volviste... Ok, muchachos... Divarатель... ¿ней? ¿Un llevo bien? Ponte le digo... Orphan, quítate esa vaina... Que te nuse a gustar eso... orphan, quítate esa vaina... No, no... ¡Monster than la acúloma! ¡Robi, tú tienes que hileas! 1, 2, 2, 1 Mera ronda, capa No, no, quítate eso, ponte Lucio Es Ana con Lucio Vamos a gritarnos todos, pues Al punto, muchachas Al punto, al punto Vamos para ahí Mira el Reinhard, vamos todos contra el Reinhard Tienen Reinhard Tienen Reinhard Ven, 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 ven Ven, ven, ven No, viste pelea con el Reinhard Viste esta conmigo con el Reinhard Eso fue error de mi Ya estamos, estamos bien Estamos bien, estamos bien Focusen, focusen que yo no estoy ahí Reinhard, Reinhard, Reinhard Reinhard, Reinhard, Reinhard Reinhard, Reinhard, Reinhard Está muerto, está muerto Excelente Ahora curen a Curenme a mi Poqueteenme Deme enano, deme todo Que maravilla yo Te voy a dame el reskill de otra bike Dame, que rico ¿Qué voltios tienen ahí hoy? Este es el rifle, está cerca Ok, ok, ok Cuida el cole Vamos a usar el Hylune Porque estás solo, ay Vamos al Hylune, vamos al Hylune Pensionate Dale, úsalo Reinhard, Reinhard Usa el Hylune Vamos a procurar todo el tiempo Vamos a procurar todo el tiempo No, no, no Mentira, métanse de pecho Vaquea, vaquea, que te va a quitar el mecha Venga del punto, venga del punto Reinhard ¿Qué estás haciendo? Saliendo del... Ya, aquí estoy, aquí estoy ¡No! ¡Uy! ¡Nos agarraron! Esto se llama una caída de suerte No, no No, no Yo estaba en el aire Estaba solo Ah, no, en antes, en antes sí Antes sí, antes sí Hablo del momento en que caímos todos Ahí si no No, no, no No, no Te llamo, te llamo Cuidado que te matan ahora Tengo golpe Vamos a usar bomba y el charge Dale Vamos, 1, 2, 3 Muéven Jajajaja Estaría hasta 1 Estaría así, hay 1 ¡Gurame! ¡De Lion! ¡Protejan a Tudana! ¡Protejan a De Lion! Dejaron morir a Julio Dale, está muy nuevo La Saria tiene... Tiene Graviton Sí, porque un Orphan se mete por la derecha Muerto Saria Muerto Saria Buena, Link Pero el único buen DPD aquí ¿Cómo así que le está diciendo Manco a Orphan? ¿Qué te pasa? Respetalo Yo sé Yo sé Respetalo Hay un Ripper arriba Arriba a dos No tiene shift Y se murió el otro Uy, a ver No entras ahí Progy no te metas ahí Están todos ahí Saria, Saria Ripper se voltea Rhajard Rhajard Shaco, Rhajard Shaco Toma, porque no te puedo hacer otra Toma, porque no te puedo hacer otra Uy, lo alejé Excelente Rhajard 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 Sí, Rhajard Sí, Rhajard 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 Mata a la Mercy Rhajard Calma pueblo, calma Calma pueblo, calma Calma pueblo, calma Vamos por el medio Chico, no tenemos tiempo Tenemos que entrar ya Chico, no tenemos tiempo Tenemos que entrar ya A la bestia A la bestia Tiraron todos los poderes Nooooo Madre mía Nooo Nooo Cómo así no puedes matar a un casser ¿No? Me estoy todo bien Me estoy normal ¡Ya, Dada, KB! Estuvo bien Tu lista para pelear No ultees a lo loco erubi, el avisa que vas a ultear y si estás viendo que la mitad del equipo están muertos no ultees Si sabes que el rey tiene escudo para que vas a ultear así pata a pala Si ves que el rey le rompieron el escudo ahí puedes ultear todo lo que quieras Vamos por arriba, todos por arriba, todos por arriba, venga, 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 tira el espirro Viene el... viene el... viene el rey Está uno Rojo, 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 rojo Este va, esto va, esto va, esto va, esto va a ser el rey de la meta Lo que sigo ahora es esto Ey, Jayzer me voy a cambiar Te da RIP de 1 Yo no tengo que ir a un main healer No voy a jugar main healer, con chaval Ay, no Pero, no, no podemos... ¿Qué de Roby es fio de mercy, loco? Travisa, pues tírate de eso que vas a tigrear el revivio, no te cargas y enserio en eso ha cambiado mis dineros? no te cargas, no te cargas no te cargas, no te cargas pero vas a mirar el ritmo y me estas matando tírate de eso por favor ponte movida Robin no te van a empiljar ponte movida Robin no te van a empiljar 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 ahora que te van a empiljar no te van a empiljar si estas solo te ha tirado ulti por ver cura vamo pues pa el chill pa el chill y el se reina no te van a empiljar 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 esta en uno de Ripper maten a la Mercy que es solo contra la muralla de Maga punto callala yo estaba kill no te van a empiljar yo voy a jugar solo kill la jugada de la partida que po que po yo voy a jugar silver ya mira ya estoy en silver que cool ya pero bien para subir esa vaina no hombre no quiero buscar ya 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 vamos todos see ya no se sabe no 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 ah 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 hey guys we need a main healer please thank you I didn't realize I probably mean soldier and a medium build too I mean I can play at it I probably will use spank as long as you spank in my life that's a good I'm not ml7 and I'm more like ml5 so I just keep my niggas alive oh 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 there we go oh 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 ¡Suscríbete! 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 Yo me hepa He steady Ahh, señorita Yo, hijo de grados No, 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 si lo has de estudar Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si 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 Estás bien Estás bien Faça la amiga, la vista ¡No! Thank you. Now he's won dude! Now he's gotta aim the pocket. No, he's outta hand. Now, he's gotta aim the pocket. No, no. No, no, no. What? Wow, wow, wauw. I had to kill him. Gendy, 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 Gendy. He's never got out He's never got out Torrio Just no it's my fault I'll get flicked headshot If I'm f***ing Zen and middle the area Flicked headshot Don't we go for the Torque He's half We're gonna have to go down We're gonna kill him We're gonna kill him We're gonna kill him He's gonna kill him ¡Yo también! ¡Qué maldito! ¡No te ating! ¡Ay, qué maldito de Lucio, friend! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh no 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 What's going on in there? What's going on in there? I'm going to die He said what's going on in there? Aight, get fast to that way Ah, McCree Alright Somebody else has just No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. We have a Symmetra. Symmetra. Ase is a weird to our soldier. We have a main. Hey, hey. Aw. I love the underground. They have a jump rat too. Oh, they're built up here. What the fuck? No, no, no. It's the Mercy who's out there with them. I've never seen a Mercy pocket. Mutifis is atop behind. Mercy, mercy, mercy. Mercy, 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 mercy. Let's go. Amazing. He healed behind. Bring him, boy. So, Pharah, we gotta get her revenge, right? Yeah, I gotta get her revenge. Oh, that was nice. Go, 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 go. I'm gonna show my blood. Are we all on for Pharah? Is that what we're doing right now? I might. I just pretty much need to push up with me. I'm not finding this. I'm not finding this. Where did you go? I don't know. I'm not finding this. No. Thanks, God. I'm not finding this. Oh, thank you soo. Very good and that very far. Do we have one? Aw, Symmetra's hit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estábamos a ver si. Es que se fue un hueque. Como que le pude hacer otra. No, no tiene que salir. Esta vez, no tapas. No hay que hacer. ¡Pusche! 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 ¡P anysigua! Continua. ¡Pusche! ¡Suscríbete al canal! 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 5, 4, 3, 2, 1 5, 2, 1, 1 MAD Not mad because you guys are retards I have a q&b Mad and it's bad YOOOOO He's making me down I'm not giving you this Yoooo that, bro did you just hear his voice I think Did you Is that a sound board? That has to be a fucking sound board Big sound board boy Oh my god! Oh my god! Oh my god! I'm so happy I got this one. I'm so happy I'm so happy Esta vez I can't keep winning Grothawk 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 Bad Yo You sound like a fucking Gringo Go 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 I'm healing I'm healing I got you go 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 About to go take point Take a point Take a point You got it you got it keep going keep going Big plays keep going You're all too keep going I'm feeding I'm feeding What are you even playing? You feed every fight You're the first one to die Yeah you can six or two help Every fight in the match you're feeding Please go change your mom's diaper Die 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 Bro change your mom's diaper and quit That's all yeah Mom diaper joke dude Yo yo you got me He's been sitting in shit for three days Help him Yeah you You better stop beating it then bro He's damaging you mate Shuddle further as well You're the best Yes or you retard His voice is so amazing He stopped killing all of you He's so mad He's so mad He's so mad He's so mad If you were winning you'd be higher I don't move there He's a healer dog When do I have to play healer That's me That's me Fucking trash Get him Get him Oh shit we got 30 seconds Let's uh Let's do something Oh go 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 Nice But throw that before Are you just sitting there letting them melt your shit Yeah You can't get me You're not only three hard to push up You're not moving you literal retards Just standing there bro Grab the shield You guys with the shit You're not to kill me They're going to kill me some day You're not to kill me some day Let's do something I'm just shattered my shield I'm not to kill you I'm not to kill you You're not to kill me I'm not to kill you I'm not to kill you I can't carry much harder in gold limbs No damage, please stop queuing. Please always stop queuing, please. Cry harder. Cry louder. Your voice. Oh, fuck. I love it when flats crash. Oh, fuck! Oh, fuck, fuck, fuck... The level of rest of your ressentiment. Sure, in a few moments after five, Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Es muy difícil! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Ya lo soy, man, hombre! ¡Suscríbete al martillo! ¡Viva! ¡Pack! ¡Viva! Ese retiro! ¡Viva! ¡Viva! En este mapa el mejor que es ese... ¡Viva! ¡Suscríbete al martillo! ¡Suscríbete al martillo! ¡Suscríbete al martillo! ¡No, no, no! No, no, no. Destruy el otro shield. Quizás tiene mi shield. Necesitamos un maquillador, Bri. Necesitamos una Ana. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Están 5, 4, 3, 2, 3. No. Busca, 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 busca. No, 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 no. Cruci? No, 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 no. Busca, busca, busca. no ¿Qué es eso? No, 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 no Hey guys, we need a main healer, she's the GG ¡Vamos, Zul! Gracias. Espere, 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 espere Ahora. Yo digo espere, espere, espere ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres mil! ¡Probidado en el roque! ¡Gale! Analizando desempeño en combates anteriores ¡Vamos! 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 ¡No te apagas! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Isto está mal! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, wow! Pronto estaremos y ocupada. Pronto estaremos! Voy a Civirio! Find out a Civirio! Moira, go to the point! I got the point! Dude, what are you doing, Moira? Jumping, jumping. Jumping! Jumping 3! ¡Aaah! 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 ¡Ah! el rey para el hog ¡Lúcio! 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 ¡Wow! ¡Lúcio! 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 ¡Muida! 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 ¡Qué madre! ¡Muida! 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 ¡No, no lo vié! 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 ¡No lo vié! ¡No lo vié! La justicia no se servirá sola. Están jugando de última. Vamos a romper. No. ¿Dónde está? En 3, 2, 1. ¿Qué? Este man, ¿qué hace? ¡Ah! 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 ¡Ah, vajú! ¡Ahh! ¡Ah! ¡ brother! ¡Si, chico! jajaja te odio jajaja te odio puros looks y yo madre mía jazer jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja xipala , recelpa oja, estas usando hacks, julio esta vida nunca es aburrida EL ENEMIGO NECECITA 10 MUERTES PARA GANAR VUELVO ENSEQUIDA que sopa con tigre se necesita mas que eso ahora regreso tengo asuntos p no espera un momento apretarse uff pero estas c- ah no puede que necesites todo asusta mi panteon que tal apagando las luces ay me siento como un hombre en julio que de cuando pasa la pelota de cogentos te vas a ganar al cielo de panamıllo jajajajaja pinche de hirvod erótico Ah, uno se llama Eurótico y el otro Eruviel What the fuck Me presto la cuenta a Julio Vaya Estaba diciendo que es raro No Voy a dejar que nadie ganó un poco Claro Los chicos están ahí en vivo, están dando a su mami Hola mamá No sean xenofóbicos Julio, Julio Se nos destruyeron Y si van a un torneo amistoso no se ponen malcriadas No le digan mentirosa a la organizadora Hey, tan rudo, ¿cómo así? No le digan mentirosa a la organizadora Ponte de hog o Euruviel Una arma que les iría Vamos a ir al saludo We need a main healer please Andrew Andrew Thank you Go to the high ground, please BARRERA ALTIVADA A quien se le caido a Julio A mi Que buen chaval, viste y te mueve A propia seguridad, refugiense detrás de la barrera Yes A ver ¿Cuanto tiempo? 10 10 minutos Eso es quick play Si Si Pero a mi no se le salió en ahí Me pasó por Sonofog Si, me pasó por Sonofog No 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 El ataque iniciará en 30 segundos. ¿Qué va a poder? Yo tengo mi vaina minimizó. Lunar. Colonia Lunar. No, vale la sensibilidad. Sí. uff, uff! puta madre cubrete con la pared te tragaste la muertista? me trague la de... no 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 la del piche pendejo es que es como zen la que cura la que cura ay a la merda No sabía que había conseguido dos f***inges Loquis Loquis truquis Loquis truquis Ah ya la vi Siéntate perro No hay nada Esto es el ataque y nanopotenciamiento administrado Puch 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 Voy a capturar este objetivo Puchen el enemigo No, esta a uno Puch puch Todos conmigo Objetivo A, capturado. Inicie el ataque al Objetivo B. 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 Subtó B. Objetivo B. un tiro busca otra crucle ebbs tx xd ya eres eres necio viajando a eugenbold erubiel quita esto pon quiz play Un tiro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lucha Era bien, quit play Poco Cone Dos ¡Apárate para la batalla! ¡Selecciona al mar! ¡Apárate para la batalla! ¡La muerte camina! ¡Es hora de matar! ¡Ay! ¡Casito la meto! ¡Madre mía! ¡Casito, man! ¡Qué puta mierda! ¡Mala suerte! ¿Cómo no puedo entrar? ¡Saludos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Primera ronda! ¡Captura el objeto! ¡Desde las sombras! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Reúnense en el objeto! ¡Bravo! ¡En el objetivo! ¡El objetivo ahora está activo! ¡Argata! ¡Reclama el objetivo! ¡No! ¡No! Lo que no te mata te hace más fuerte. Las sombras. Pus, pus, pus. Da uno el Ashe. Intentemos otra vez. Este objetivo debe ser nuestro. Brainhard a tu servicio. ¡Muele, muere, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere, muere! ¡Muele, muere, muere! ¡Muele, muere, muere! ¡Muele, muere! No puedo creer que no hemos capturado nada. Regreso de la tumba. ¡Muele! ¡Desde las sombras! No tocas, perdón. Ya, no tocas. ¡Muele, muere! No lo soguimos. ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! ¡Muele, muere! Perdonar y olvidar Como la nieve de años pasados ¡Qué mentira! Como si hubo un dos pick perdimos La Mercy y el Roque ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Qué hacer más fuerte? Puché viejo, puché ¡Dawn! ¡Ay, guay, puché se puso! Ya, vamos a meter a ser loco, ¡hompuy! ¡No! 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 ¡No te pondré fin! ¡No! 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 Reiniciando Reiniciando Ahí estamos, mi tío No me doy cuenta Que la paz este con los caras Eh Lolo Lolo Gracias Julio por el carry Estaba super motivado, no me doy cuenta Vamos Rubia, metesela Es la hora de la vez Es la hora de la vez Es la hora de la vez Van detrás de mi barrera Objetivo perdido Voy a atrás de los pibes Objetivo perdido Vamos a la de Link Y la de Rubia El Link Recuerda hackear el ojo del pack Ah, viste donde esta la sombra Que mala le pido el rey No te lo pongo y luego lo buceo Que mala le pido, que mala le pido, que mala le pido Que mala le pido, que mala le pido, que mala le pido Link, Link como tú quieras Link ya 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 No te lo pongo No te lo pongo Es la hora de la vez Veamos No te lo pongo y luego No te lo pongo 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 Ya no tenemos ulti, solo es que... Vamos para la derecha Vamos para la derecha Vamos para el escudo, Rubio Vamos para el escudo, Rubio No estás en los reales, pero... ¡Muchalo, Rubio! 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 ¿Cuándo nos capturaron un Tick? En Antista Porque yo no me he salido del fondo Analizando desempeño en todas esas antiribris Eh... No sabemos por qué, 7 bupearon por dentro No sabemos por qué, 7 bupearon por dentro No sabemos por qué, 7 bupearon por dentro Pero bien, recuerda, atragale, atragale Van a tener YMP Si Eh, sepárate de Julio Wait now Julio, te has pasado ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Está, está luego este ranger No, no No, no, no Está disco ranger No, no, no No, no No, no ¡Pauro de la boca! ¡Dale! ¡Que ahora eres! ¡Ya! ¡Backea! 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 ¡Te van a matar! ¡Está hackeando desde el palco! ¡Tengo un dive ahora! ¡Vamos por la derecha! ¡Vamos por la derecha! ¡Vamos por la derecha! ¡Vete ahí! ¡Vete! ¡Arriba! ¡Vete ahí! ¡Vete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eniestra de maxima casi, al производir Eeee... Eh... Nacuun caaao... Motorsports Patti, hay empi Orizata disco No avanzo ¡Inhala! ¡Perci! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamooo! ¡Perci! 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 tenemos sombra ult y fara ult en la lucha neta usamos sombra y fara ult solo 2 ult pero no ultes ok link y te vas a posicionar invisible y vas a ultiarlos en el centro y tu le vas a decir a las faras ultera lo viste que diga link link yo no tengo a las faras en el char de azul tu le dices toca p y te pones en el que es azul ya lo viste te tengo en la mira behind me no 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 para ah esta bus mi amor si murio esta mas tras la mercede mi amor ah que roma ah ganado es odio ¿Qué es mi equipo? Cállelo, 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 todavía tienes 3 minutos. Ven, Rubiel, Rubiel, dale eso, ven, ven. Vamos, sea bombada. Eh, Link, lo que tienes que hacer es hackear al... al Batista. Si, cuando hackees al Batista, Rubiel puede tirar al... Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, Puchelo, ¿dónde están? Si, por ti, la verdad es que no puedo mover muy rápido. Dale, si, cuando quieras, Rubiel. Vamos, 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 pelea, 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 pelea. Nueve y otra vez, grita, que pude. Uy, duro, grita. Están todo bien, divá no, lojoder. Ahí está que juega a Saria. No, me gusta la bomba. Esa mans está... Esa mans no se está comiendo de daño importante. Esa mans no se está comiendo de daño importante. Recargando Necesito un DPS diferente en algún lugar Vamos a Shatter y Fem Me posiciono atrás de ellos, mira está aquí todo Se murió la sombra Se murió la sombra Orisa está disco Messi está disco Messi está a uno Vamos Vámonos 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 Buenísima Willy Pero es que necesitamos el speed Julio No No Estábamos lentos No importa Vámonos 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 Yo también, denme un chance Dale, pero déjalo buscando Pero yo tengo que ir abajo Se no está No 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 Gracias. 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 ¿Cómo se pueden ver los replays? En el perfil. Sí, pero ¿cómo lo activo? ¿Cómo lo...? O no puedo verlo mientras tengo un stack. Creo que mientras estás en stack no se puede. Dame a intentar la paja. No me sale. Ah, sí. Tengo un stack no se puede. No se puede. Ya, invítame. ¿Por qué rubio se salió? Ah, yo. Es que estaba viendo... Estaba probando los replays. Dame cinco minutos porque estoy comiendo uva. Dame. Muele. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se acuerda? 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 Ok, aquí es ataque aquí es Winston D.Va Ay no, estos manejos no juegan a Barba o Pirata Vale, vamos a ayudarlo. Quédate con la viva. ¿Que voy? Tu ves Sombra. Ah, no, 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 no. Tu tienes que healar. Ana. Bastia, Bastia. Batista. Vamos a usarlo. Ya van a ver. He usado un par de veces. Si quieres. Oh, que Linz vaya a Mercy y que Julio vaya a Batista. ... I'm new. Where you guys grouped up and then disbanded their group right as soon as you got in? They have a monkey. They have an Orisa monkey. And looks like a Widow with a Mercy and something else. Guarda la matriz cuando se me rompo el escudo. Un saludo ¿Dónde está el monó? ¿Dónde está el monó? Para atrás de él Me da la mano ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Dice! ¡Ja, ja! ¡Muy, ya Mike! 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 No hay que ir. Calma, calma. No hay que estar. El modo atrás, Rubien. Madre mía, me está buscando. el mono trae el mono trae es que el mono trae de rubia el mono scrim ¡Vamos! 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 y 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 Enemigos, a 30 minutos Vamos a probar, si no funciona, me swap Muy bien Probablemente tendrán un lucky, ahora que lo veo ¿Dónde estoy? Mira No creo de ahí Vamos a esperar que pasen Ven, ven, ven No creo de ahí pararte ahí Vamos a esperar que ellos pasen después del puente Y le traemos a la guardia Cuatro, tres Dos, uno Bueno, Splat Espera que pasen Espera que pasen Espera que pasen Ya, ya No, 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 no No, no, no Ahora, Monsu, Monsu Merci, Merci Vaquea Jacer, vaquea Jacer, Jacer vaquea No, 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 no Este pech fue mi poder No, 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 no Si no teníamos ventaja, porque no teníamos healers Eso no sirve, si lo venían, lo usan Lo venía, no, no Oh, no F*** Ya, Jacer Bien No he dormido En la mitad Soy una de vida Si me ayudas Link atrás 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 Link Ahí atrás Está el mundo Dejalo Dejalo Punto Punto Cade Me mató el mono Nice Punto Punto por favor Te río, borre Jayser Voy a ulti No, 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 no No, no, no Ok Estoy por la... Para esa guan Hey, hey Sinai, sinai Sinai, sinai Ya lo seco Ahí, ahí, ahí Monki, Monki, Monki Debió hacernos sinai Ya habíamos Ya habíamos Espérate, uno, dos Ya Vamos, vamos Abajo Dale, Hanzo 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 No hay, no hay, no hay No hay un Monky ahí arriba Si yo se la huevo, o sea que me equivocó No tiene ascho Sí, pero no podemos salir Está guán Perdió el mechón Te rey vos Te rey vos Te rey vos Mechón ¿Qué fue eso el huyeo? Todos los hacernos en la pared No, fíjate, fíjate El Monk, el Monk está aquí No, el Monk está aquí No, el Monk está ahí El Monk está gustando El Monk está aquí ¡Muy! El Monk está gustando ¡Muy! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Ana! 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 a uno esa tu tienes que matar la fara pita la de encima y guarda tu mano no metelo a fire strike y guarda la de encima McCree es going for high ground for high noon monkey drops ve acá ve acá atáqui farmers y up on ship no hay que lo puedo no hay que la fara no hay que la fara no hay que la fara McCree's half right side right side atrás voy a ir más que el eruvial oh Hanzo you're saving my life la mercita sola arriba por ahí a tu de que vuelas si vuelas vuelas monkey no jump high ground mata el eruvial hey el mono el mono atrás te ha dormido tan te ha dormido no 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Seguidme, seguidme, seguidme Dejado, dejado, dejado Dejadlo a la derecha No, no, Eruviel, recuerda, tienes que estar conmigo 5-6-6 Eruviel, no es Farah Está una, está una Mata a Ripper Ah, no Va a Ripper, va a Ripper 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 Mata a Ripper Para Ripper Para Ayúdame, ayúdame con la Fara por favor Mata a Ripper La Merchita ahí arriba Está una, está una, está una Está una, está una, matala They didn't do anything No So, what can you do? They can only mirror it Do you guys just want to go right on point or what? Let's win the fight first Ok, yeah Yeah, I was wondering if we had me to go down right Right? Ok Speed boost when I get to the shot Espérate, Jace No, no Está A Ripper Abajo, 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 abajo Y METRA Mata a Ripper Mata a Ripper Ya está Discord Ripper Ripper 1 Ripper 1 Destruí las torretas Como no hay que irme. Y que me dieron. Estoy de ese momento. Ah, la torreta. Todos los sistemas incluyen. Estoy de esa portilla. Esa está iban de la pared. No tiene que irme. Está ahí. Yo no puedo. ¿Hay bomba? ¿No? Tuve que murió, entonces. Tengo ulti Tengo ulti Tadisco No hay focus Vamos regrupando Vaquea 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 No hay regrup No hay regrup No hay regrup No hay regrup Full back Estamos por la ulti Ulti 3 Ulti Muy Muy temprano Verga Turnts Turnts La Te wow Pero Miguel vamos a usar la bomba con el ser Con el ser Lo cuento No, no, Fred perdimos la pelea Esta ganable, esta ganable Hay tres veces encerró Ya ganaron, ganaron Ya lo mole, ya lo Sarya Fight on point guys, fight on point Fight on point Go pure Sarya Go pure Sarya Ruggiel, you're taking a lot of damage Ruggiel, you're falling on the clave D-back, grab Sarya, grab Right side, right side Right side, right side Yes sir TP, TP, TP COS COS O COS COS 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 Está uno, está uno, está uno No puchen, no puchen, dejen los que vengan Ellos tienen que venir a Thor No, estás morado, estás morado Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Este es el DUP No hay un DUP Año, año, año Año, Año Año, Año Fue todo 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 Vamos, vamos Queda venga Queda venga Queda venga Mierda guana Queda mejor Ven la se me pone es el Duffy de mierda de locos a veces dice que este es la vez no puta puta no puta puta muerde de oro que no se le hella quítate eso, brubyle ¿O es D.Va? ¿Eh? ¿Qué? ¡D.Va! ¡D.Va! ¡Cálmate! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Que esta D.Va! ¡Cálmate! ¡Mambró a la izquierda! ¡Derecha a la derecha! No tengo mecha aquí ¡No se metan! ¡No se metan! Tengo bomba, voy usando Tengo una parada ¡Ay! ¡Que estúpido! Tiro útil ¡Está ganable! ¡Está ganable! ¡Mate a Raja! ¡Mate a Raja! ¡Mate a Raja! ¡Raja! ¡Raja! ¡Vámonos! ¡Pisci! 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 ¡Pisci!